Tenemos al otro lado del Sky a don Roberto Centeno. Don Roberto, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, pues cada vez más indignado por, bueno, la deriva que va tomando esto y cómo la casta política parasitaria está espoliando, robando a los españoles. Entonces, ahora nos presenta, porque claro, has mencionado el tema de que los ministros se han subido el sueldo. Sí, el gobierno se ha subido el sueldo. El gobierno se ha subido el sueldo, lo cual desde un punto de vista ético no tiene pase. Sí, pero es que eso es el chocolate del loro, chocolate del loro. Es que coges la última EPA y ¿sabes cuántos enchufados han metido desde el primero de enero hasta ahora? ¿Cuántos, don Roberto? ¿Cuántos enchufados han metido? 109.000. 109.000 parásitos más que tenemos que... Según el Instituto Nacional de Estadística en la EPA, 109.000. Manda narices, de los cuales el 80% son enchufados. Pero luego coge otra cosa, por ejemplo, y ahora hablamos del ínclito casado que nos dejó absolutamente asombrados con su villanía y su traición insultándonos a cuatro millones de españoles. Pero eso, Roberto, eso es después de otro programa. Vamos a centrarnos en esto. Sí, pero déjame que me centre. Estás hablando de que se han subido los sueldos. Es que estos tíos, en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, todos los concejales, el 95% de los cuales son unos mindundis que no saben hacer una o con un canuto, tiene coche con chofer. Y coche con chofer no lo tienen en ninguna capital europea, vamos, ni europea ni del mundo civilizado. ¿Y sabes cuánto cuesta un chofer de Madrid? 40.000 euros cobran. Y luego después un coche. Aparte, te has olvidado de que el gobierno ha decidido, porque son muy ecologistas, cambiar de coche y van a comprar 5.600 coches nuevos en plena pandemia. Mientras nos han presentado los peores presupuestos de la historia, donde nos hacen una subida que solo fue superada por el señor Rajoy. Porque el señor Rajoy hizo la subida más alta de la historia y ahora la segunda, más alta de la historia, nos la hace esta gentuza. Entonces, bueno, es que estamos en lo que estamos. Es que estamos en manos de una casta política parasitaria que está formada ahora mismo por comunistas, socialistas y el Partido Popular, que se acaba de apuntar a la agenda globalista, dispuesto a vender España, me refiero a Casado, y a forrarse con los socialistas y los comunistas. Entonces, esto es verdaderamente repulsivo. El único tema, decía mi maestro y amigo Antonio García Trevijano, que los últimos españoles valientes murieron durante la guerra civil, porque que la gente esté aguantando las colas del hambre, que la gente esté aguantando la ruina que les está cayendo encima y que todavía no ha empezado. Porque la situación está empeorando a una velocidad tremenda. Mira, de la misma manera que te he dicho que han enchufado a 109.000 personas, ¿sabes cuánto dinero ha endeudado a España este gobierno socialcomunista desde el 1 de enero al 31 de agosto? ¿De cuánto? 120.000 millones de euros. Es decir, hasta agosto ya se habían endeudado casi tanto dinero como va supuestamente a dar la Comunidad Económica Europea. Que si Dios quiere, y la señora Ursula von der Leyen, a quien mandamos una carta a un grupo de economistas independientes hace cinco días, espero que ese dinero lo distribuya la propia Unión Europea. Porque si alguien se molesta en leer lo que piensa el déspota de la Moncloa sobre cómo gastar ese dinero, lo que tienen preparado es que esos 140.000 millones de euros se lo van a gastar en chiringuitos socialcomunistas, donde van a enchufar a cientos de miles de, digamos, de votantes suyos y exactamente igual que ocurre en Venezuela. Es decir, estamos en una situación que el problema es que no se entiende cómo no se ha producido todavía un auténtico estallido social. Ya el otro día en Sevilla y en algunas otras capitales ya la gente empieza a estar harta y sale a la calle, pero la verdad es que la situación es tremenda. Porque, fíjate, y con esto termino, dicen, hombre, no se quejen ustedes que los restaurantes, los sitios, los bares, etc., que cierran por la noche, también los cierran en Alemania y también los cierran en Francia. Claro que los cierran en Alemania y los cierran en Francia, pero con una diferencia muy grande, que el gobierno alemán y el gobierno francés les paga a los dueños de los restaurantes el lucro cesante que tienen durante este periodo que les obliga al gobierno a cerrar. Porque ellos no tienen la culpa, no tienen la culpa de la pandemia, no tienen la culpa de que se hayan cerrado o se tengan que cerrar. Entonces, es el gobierno el que tiene que pagar. ¿Quién ha decidido cerrar los bares, restaurantes y sitios de ocio? El gobierno. Pues el gobierno tiene que pagar. ¿Qué es lo que está sucediendo en toda Europa, menos en España? Aquí el dinero, por lo que se ve, sirve para coches oficiales y para subirse los sueldos los unos y los otros. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por sus sabias palabras. Le lanzamos un fuerte abrazo y cuides usted muchísimo. Muchas gracias a vosotros.